¿Te gustaría ver tus series y películas favoritas en tu televisor sin gastar mucho dinero? Entonces este video es para ti, porque hoy te voy a mostrar los dispositivos de streaming más baratos del 2023 que puedes comprar para convertir tu televisión en una Smart TV. Así podrás disfrutar de plataformas como Netflix, YouTube, Disney Plus y mucho más, con una excelente calidad de imagen y sonido. ¿Quieres saber cuáles son? Pues sigue viendo este video hasta el final y descúbrelo. Chromecast de tercera generación Este es el dispositivo más económico de la lista ya que solo cuesta $549 pesos mexicanos que equivalen a unos $30 dólares americanos. Se trata de un pequeño aparato que se conecta al puerto HDMI de tu televisor y te permite transmitir contenido desde tu celular, tablet o computadora. Puedes usar aplicaciones como YouTube, Netflix y muchas más. Además puedes controlar el Chromecast con tu voz usando el asistente de Google. Recuerda que este dispositivo no incluye control remoto, es para control exclusivo con tu smartphone o tablet. Su resolución máxima es de 1080p a 60fps. Roku Express HD Este es otro dispositivo muy asequible que tiene un precio de $567 pesos mexicanos, como unos $32 dólares al cambio. Es un reproductor que se conecta también al puerto HDMI de tu televisor y te ofrece acceso a miles de canales y aplicaciones de streaming como Roku Channel, Amazon Prime Video, HBO Max y más. Tiene un control remoto sencillo y fácil de usar y también puedes usar tu celular como control remoto con la aplicación de Roku. Y también es capaz de reproducir 1080p a 60fps. Chromecast 4 en su versión HD Este es el dispositivo más avanzado de la familia Chromecast, que tiene un costo de $997 pesos, algo así como unos $56 dólares. Es un reproductor que se conecta al puerto HDMI de tu televisor y te ofrece una experiencia completa de Smart TV con Google TV integrado. Puedes acceder a todas las aplicaciones de streaming que quieras y también puedes disfrutar de recomendaciones personalizadas basadas en tus gustos. Tiene un control remoto con botones dedicados para Netflix y YouTube y también puedes usar tu voz con el asistente de Google. Y este dispositivo repite la fórmula pudiendo reproducir contenido en 1080p a 60 cuadros. Amazon Fire TV Stick Lite Este es el dispositivo más barato de la marca Amazon, que tiene un precio de $899 pesos, que vendrían $151 dólares. Es un reproductor que se conecta al puerto HDMI de tu televisor y te permite acceder a todo el contenido de Amazon Prime Video, así como de otras aplicaciones populares como Netflix, Spotify, YouTube y más. Tiene un control remoto con botones para Alexa, el asistente virtual de Amazon, que te permite buscar y controlar el contenido con tu voz. Nuevamente este reproducirá tus películas favoritas en Full HD a 60 imágenes por segundo. Xiaomi Mi TV Stick HD Este es el dispositivo más caro de la lista, pero aún así es muy económico, ya que tiene un costo de $998 pesos mexicanos, algo así como $56 dólares. Es un reproductor que se conecta al puerto HDMI de tu televisor y te ofrece una interfaz basada en Android TV, con acceso a miles de aplicaciones y juegos. Puedes usar aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney Plus y mucho más. Tiene un control remoto con botones para Google Assistant que te permite usar tu voz para buscar y controlar el contenido y su potencia máxima se queda en 1080p a 60fps. Y estos fueron los dispositivos de streaming más baratos del año 2023. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál vas a comprar? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para una segunda parte de este video, pero ahora con dispositivos 4K. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luquín, hasta la próxima. Ahora ve a ver el siguiente video.